Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a topes de gama pleno Mobile World Congress y vamos con las primeras impresiones de uno de los teléfonos más flagship del año, ojito al Xiaomi 14 Ultra que hemos podido probar antes de su presentación internacional, pudimos estar con él, bueno, pues un par de horas aproximadamente y en este vídeo vamos a darte toda la información y todo lo que tienes que conocer del nuevo flagship enfocado a la cámara de Xiaomi Venga, pues vamos allá, arrancamos, ya sabéis que han presentado el Xiaomi 14 y el Xiaomi 14 Ultra nos hemos quedado sin la versión Pro que vimos presentada en China, es una decisión estratégica de la compañía parece que para mercado internacional se quedan solo con el pequeñito y con este Ultra por supuesto vais a tener vídeo del Xiaomi 14 dentro de muy poquito, pero ahora vamos con el pepino de la marca y evidentemente ya lo estaréis viendo, vamos a empezar como siempre por el diseño y es un diseño muy similar a la generación anterior, hay que decirlo que prácticamente tú los pones uno al lado del otro y no se notan muchas diferencias de no ser por un detalle y es en la parte trasera si os acordáis el 13 Ultra tenía como una especie de, no sé, el módulo de cámara estaba como levantado sobre la parte trasera aquí no, aquí vemos el módulo de cámara que es enorme, evidentemente en formato circular pero que ya no tiene esa rampa que teníamos en la generación pasada sigue siendo un teléfono muy grande, 16 centímetros de alto, 7,5 de ancho y un grosor de 9,2 milímetros es bastante grueso, además en un peso de 219 gramos lo que sí tengo que decir es que me parece un teléfono bonito igual que me lo parecía la generación anterior es un teléfono elegante, es un teléfono que viste bien y que yo creo que en mano las sensaciones son muy muy premium hablamos de que tiene este acabado como en cuero vegano por la parte trasera que estará disponible en este caso en dos colores, en color negro y en color blanco y que bueno no tiene grandes diferencias pero sí que me parece un diseño con bastante personalidad además este año uno de los cambios lo encontramos en la parte delantera y la parte delantera si os acordáis del año pasado tenía la pantalla bastante curva bueno pues este año no, parece que tenemos una pantalla mucho más plana aunque sí que es cierto que justo en el borde digamos que el cristal está ligeramente curvado pues para que sea un poquito más cómodo usar cuando pasamos el dedo por lo demás ya os diremos en la review pero que sepáis que tiene evidentemente IP68 como resistencia a la huella al polvo que tendrá lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, etcétera, etcétera, etcétera ahora bien vamos al apartado del hardware y aquí hombre no hay grandes novedades excepto por el apartado de la batería que ahora os cuento ¿vale? pero es un poco lo que todos esperábamos procesador de Qualcomm, el más top que hay en el mercado Snapdragon 8, generación 3, ya sabéis 4 nanómetros que nos garantiza pues un rendimiento fuera de toda duda en cualquier caso cuando hagamos nuestro análisis a fondo pues lo pondremos a prueba por si acaso tiene en este teléfono en concreto pues yo que sé, algún problema de calentamiento o ese tipo de cosas de momento Xiaomi ha anunciado una única versión, serían 16 GB de RAM LP DDR5X y 512 GB de almacenamiento interno UFS 4.0 y decía que un poco la gracia viene en la parte de la batería, no porque tenga una batería muy grande de hecho son 5000 mAh, ni porque tenga una carga rápida muy loca de hecho son 90 W de carga rápida por cable es en la carga inalámbrica donde a mí me, oye he dicho, anda 80 W de carga inalámbrica, o sea ya hablamos de carga rápida pero wireless que bueno, es una solución para muchas personas y me parece que puede llegar al 100% de carga con unos 45 minutos o algo así, hablamos de carga inalámbrica, vale bueno, habrá que ver cómo funciona esto, si al final eso acaba degradando más la vida útil de la batería pero bueno, me parece un detalle bastante interesante de cuanto menos de comentar vamos ahora al apartado del software que igual alguno podría esperar tendrá IA, el Xiaomi 14 Ultra bueno, lo que sabemos es que viene con HiperOS, con Android 14 y que nosotros pudimos probar un Xiaomi 14 que tenía, digamos, un software chino, vale que es un software que evidentemente no tenemos ningún tipo de confirmación de que algo parecido vaya a llegar al mercado internacional pero en ese software chino sí que pudimos grabar un par de detalles de inteligencia artificial había como un apartado dentro de los ajustes donde se, bueno, aparecían cosas interesantes, ¿no? como una traducción por IA, a nivel de subtítulos, a nivel de diferente contenido y luego teníamos también una parte de asistente de llamada parece que era algo parecido a lo que presentó Google, ¿no? que Google Assistant era capaz de responder por ti la llamada, etcétera, etcétera esto repetimos, no está absolutamente nada confirmado y yo si tengo que apostar, apostaría a que esto no va a llegar al mercado internacional nos movemos ya a apartados multimedia vamos a hablar de la pantalla de este Xiaomi 14 Ultra es una pantalla con 6,73 pulgadas, tecnología AMOLED y una resolución 2K, de hecho es 3200 x 1440 que está guay es una pantalla con tasa de refresco 120 Hz, LTPO y como decimos, la gran novedad de este año es que es plana, ¿vale? que esto yo sé que a muchos de vosotros os gusta yo me incluyo, prefiero las pantallas planas sin ningún tipo de duda y, bueno, es una pantalla que Xiaomi promete que tiene mucha tecnología, ¿vale? y no hablo de tecnología de Hz o brillo, que ahora os cuento sino tecnología de representación de color, de contraste este es un teléfono enfocado a la fotografía y el vídeo entonces la pantalla en la que vas a visualizar el contenido se tiene que ver especialmente bien, ¿no? entonces es HDR10, HDR10+, es Dolby Vision tiene un montón de tecnologías de representación de color, de CIP3, etcétera, etcétera ya lo pondremos a prueba en la review pero lo que es, en cuanto a números parece una pantalla bastante impresionante hablamos también de mucha resolución 522 píxeles por pulgada y el brillo, ¿no? que os decía pues hombre, no esperemos las cifras de brillo que estamos viendo en otros fabricantes 4500 nits aquí Xiaomi se queda en 3000 nits de pico máximo que, sinceramente, me parece una cifra más que suficiente y, en cualquier caso, bueno en cuanto lo podamos probar pues veremos, ¿no? qué tal se ve esta pantalla y os daremos un poquito más de información en el apartado del audio simplemente que sepáis que tiene doble altavoz estéreo como todos y vamos ahora a la madre del cordero sistema de cámaras del Xiaomi 14 Ultra lentes de leyenda así reza el eslogan de este teléfono y desde luego parece que Xiaomi echa toda la carne en el asador con el sistema fotográfico del Xiaomi 14 Ultra consta de cuatro cámaras firmadas por Leica que nos cubren un rango de distancia focal desde los 12 milímetros que sería lo más angular hasta 120 milímetros digamos en distancias ópticas luego, evidentemente, con zoom digital y todo esto, pues podréis llegar a más distancia pero consta de cuatro cámaras y aquí Xiaomi se ha gastado el dinero ha puesto cuatro cámaras que son probablemente de lo más caro que hay para montar hoy en día sensor principal es el nuevo sensor de Sony Lit 900 es un sensor de 50 megapíxeles y de una pulgada de tamaño que tiene una apertura variable que va de f1.6 a f4 y además este sensor está estabilizado esto yo no sé cómo va a salir no hemos podido hacer fotos pero la configuración es lo más caro que puedes poner en un teléfono luego veremos y lo probaremos y os diremos le acompaña en este caso un gran angular de 50 megapíxeles apertura 1.8 que además tiene un modo macro luego tenemos dos teleobjetivos uno de 3.2 aumentos de 50 megapíxeles y otro que es un x5 también de 50 megapíxeles ¿por qué digo que esta configuración es muy cara? porque el gran angular y los dos teleobjetivos son el mismo sensor es decir IMX858 para el gran angular IMX858 para los dos teleobjetivos ¿esto qué significa? bueno habrá que probarlo pero Xiaomi promete entre otras cosas que no va a haber diferencias en cuanto a la interpretación de color entre cada uno de los sensores y tiene sentido al poner el mismo sensor pues hombre parece que puede llegar de esta manera que sepáis que luego a nivel de cámaras pues no hay mucha inteligencia artificial pero si hay mucho Leica y esto significa que tendremos los dos modos clásicos modo authentic modo vibrant que son diferentes representaciones del color podremos hacer fotografías en RAW a muchísima calidad y luego amigos que esto yo tengo ganas de probarlo pero permitidme que levante una ceja como Carlo Ancelotti porque han hecho mucho énfasis en el apartado de la grabación de vídeo ¿vale? y sobre todo con una tecnología que lo llaman Master Cinema lo primero que tenéis que saber es que este Xiaomi 14 Ultra es capaz de grabar en 8K 30 fotogramas por segundo con cada una de las lentes del teléfono con el gran angular con el sensor principal y con cada uno de los dos teleobjetivos que esto ya de primeras es bastante loco luego además el teléfono va a ser capaz de grabar en formato logarítmico con una profundidad de color de 10 bits que bueno pinta bastante bien y bueno ellos dicen que va a ser otro nivel en la grabación de vídeo tengo ganas de probarlo a ver sinceramente si llega a la altura de los iPhone pero cuando hagamos la review evidentemente pues ya tendréis más información y luego el selfie selfie de 32 megapíxeles no hay mucha información de esto tampoco pudimos probarlo no sabemos si va a grabar en la cámara delantera en 4K 60 o se va a quedar en 1080 a 60 no tengo ni idea aquí Xiaomi no ha presumido tanto entonces bueno es de entender que tampoco va a haber muchos cambios con respecto a la generación pasada pero como veis Xiaomi parece que sí que quiere hacer que estas lentes que este sistema fotográfico sea de leyenda desde luego por dinero invertido no va a ser o sea este Xiaomi 14 Ultra lleva una configuración muy loca de cámara tengo unas ganas que no os imagináis de probarlo porque pinta muy bien con esto amigos llegamos al final de la información y toca hablar de precio y sinceramente en este momento que estoy grabando este vídeo pues no tengo un precio oficial todavía lo habrán dicho ya en la presentación así que os lo dejaremos por aquí o en un comentario fijado o algo así lo único que sí tengo información es de la precompra la precompra del dispositivo estará ya disponible podéis entrar en la página web de Xiaomi y si lo haces con precompra te van a regalar el kit este fotográfico que es como un pequeño grip donde bueno vas a poder hacer fotos de mejor manera y eso sí los que precompréis el Xiaomi 14 Ultra os empezará a llegar el dispositivo a mediados de marzo así que nada hasta aquí nuestras primeras impresiones pinta bien desde luego parece que van a apostarlo absolutamente todo a la fotografía y bueno ahora tienen que demostrar que los números están guay pero que se traducen en resultados que es lo que vamos a hacer nosotros cuando podamos hacer la review de este teléfono así que nada un auténtico placer dejarme comentarios qué os parece esta configuración de cámaras si esperabais algo más de inteligencia artificial si esperabais no sé otra configuración diferente o alguna novedad distinta y os leemos y muy atentos porque esto ya es Mobile World Congress amigos ya vamos a tener vídeos aquí todos los días varios vídeos de novedades así que que nadie se pierda nada un placer nos vemos mañana con más chao chao